Club Santos Laguna se está sumando a la fiesta del Juguetón con un gran donativo de juguetes. ¿Cómo la ves? Digo, te aviso, Diego Mendoza trae toda la historia. Salud. Los grandes equipos del fútbol en México también procuran apoyar a las grandes causas del país. Es por eso que entre los donadores de esta vigésima quinta edición del Juguetón está el Club Santos Laguna. Me siento feliz de poder participar en esta gran causa que participa el Club Santos. Es un bonito detalle del club que siempre le gusta participar en estas cosas. Los alumnos de la Escuela de Santos en la Ciudad de México se dieron cita para conocer a los ídolos laguneros del momento, así como aportar con un donativo. Primero que nada, dar las gracias a los niños que asistieron hoy para traer algún juguete o algo y decirle a todas las personas que quieran apoyar, aquí estamos. Uno a uno entregaron su regalo, hasta llenar una de las camionetas oficiales del Juguetón. Pero la tarea no queda aquí. Es por eso que a nombre del club, el Mudo Aguirre invitó a sus colegas a contribuir con el Juguetón. El Club Santos ha dado mucho de qué hablar también por este tipo de causas en las que ayuda y sería bonito que los demás equipos asistieran. Con imágenes de Claudio y Kiwa para el Juguetón, Diego Mendoza. Bien, gracias a Club Santos Laguna. ¿A qué no juguetes? Flor Mánager, los de América no. Los de América no han traído. Me avisas cuando tu equipo traga los juguetes. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el Juguetón. Un regalo, una sonrisa, para alegrarte el corazón. Un regalo, un regalo, una sonrisa, ya empezó el Juguetón. Gracias.